Hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde vamos a examinar la chart de la Bitcoin para ver si con nuestros instrumentos de análisis técnico o technical analysis nos podemos hacer una idea de lo que va a pasar ahora. Ahora, empezamos con los monthly levels, o sea los niveles mensuales. Os aconsejo que siempre empecéis con una chart limpia sin ningún dibujo y que empecéis a dibujar los niveles adecuados y ponerles una etiqueta para que sepáis luego cuando cambiéis de time frame sepáis de qué nivel se trata. Esto es un nivel mensual que en teoría no será válido hasta que esta noche a medianoche, cuando acabe el mes, hoy es el 30 de septiembre, cuando empiece octubre entonces y este mes cierre tendremos el nivel oficialmente mensual aquí arriba. Luego, otro nivel que es un poco viejo y es de junio del 2019 pero que ahora sigue siendo relevante es este de aquí. Como podéis ver siempre estos niveles son un cambio de sentido de dirección importante. En este caso teníamos varios meses seguidos de mucho momentum hacia arriba y este cambio de dirección entonces sugiere que este nivel es interesante. Por eso ahora voy a dibujar estos dos. De momento el de aquí abajo no me interesa porque el precio está bastante lejos. O sea que ahora voy a bajar a la vista semanal o weekly chart, como dicen en inglés. Y puedo dibujar otro nivel aquí abajo donde después de los 12.000 y pico a los que llegamos en agosto el precio ha encontrado soporte. Entonces le vamos a poner la etiqueta de weekly y más o menos así ya tenemos una pequeña orientación sin tener que mirar al pasado mucho más de dónde nos encontramos. Este nivel mensual es la frontera más hacia arriba. Ahora estamos batallando con el nivel actual mensual de 17.761 y este nivel semanal es el soporte por ahora. Si nos vamos a la daily chart podemos ver con un poco más de detalle lo que está pasando últimamente y vemos que después de la bastante potente subida a los 2.000 y pico hemos vuelto a retroceder y nos hemos hemos encontrado soporte en esta región de 10.200 o 10.000 más o menos. Entonces solamente con estos tres niveles es un primer paso. Con el análisis técnico siempre es importante encontrar más factores que hagan confluence. O sea que juntos nos den más probabilidades de encontrar un trade que salga a nuestro favor. Entonces lo que podemos hacer es un Fibonacci retracement y desde este punto de aquí abajo hasta este 10 aquí arriba vemos que ya hay dos factores que pueden explicar por qué el precio al retroceder después de esta segunda subida aquí al retroceder hasta este nivel porque ha vuelto a dar un cambio de dirección. O sea que ya tenemos el Champions Channel o sea que es el Fibonacci retracement entre el 61.8% si esto es 0 a 100 pues el 61.8% es este nivel y esto es el 66 y esto lo llamamos Champions Channel en el grupo. Y como veis está muy cerca de este weekly level o sea que ya son dos factores que se juntan y explican por qué ha habido este retroceder retroceder de precio. Luego una vez estéis un poco más avanzados podéis empezar a usar por ejemplo el volumen en este caso el Fixed Range para ver que desde principios de septiembre hasta hoy o sea después de esta caída tenemos una línea roja aquí en medio que es el punto de control que significa que aquí de toda esta sección la mayoría de transacciones han ocurrido en este nivel y fijaos que perfectamente cuadra este punto de control con el nivel Fibonacci 0,66 y encima está justo debajo de ellos de estos dos niveles está el nivel semanal. O sea que ya son tres factores que se juntan y cuando podéis descifrar una estructura así es importante poneros una alerta y estar atentos cuando el precio retrocede a este nivel para ver qué tipo de reacción hay y si es una reacción favorable como en este caso pues es una es una posible entrada de long o de compra o si tenéis una apuesta de short desde más arriba definitivamente un punto donde hay que realizar beneficios porque puede haber un cambio de dirección. Otro de los instrumentos que me gusta mucho es el Fibonacci Speed Fan y ahora os voy a enseñar a escala un poco más grande cogiendo este punto bajo aquí está del 13 de marzo hasta este precio alto más alto el 17 de agosto. Ahí podemos ver que justamente estas diagonales también divididas en niveles Fibonacci el nivel 382 es el que ahora mismo también ha sido relevante todo este mes de septiembre ha sido soporte y aparte de estos dos días 23-24 donde el precio ha hecho el rebote de esta área y también importantemente ha cogido mucha liquidez de aquí abajo esta diagonal también sigue siendo soporte en este momento. O sea que ahora ¿qué pasa? ¿cuál es el siguiente paso? De momento tenemos una reacción muy buena de estos de esta área con tres factores o casi cuatro si contamos el Fibonacci Speed Fan y ahora estamos nos encontramos por encima de este nivel mensual. El siguiente paso lo mejor sería esperar qué pasa esta noche a medianoche acaba el mes acaba septiembre y empieza octubre. ¿Dónde acabará este mes? ¿Por debajo de este nivel mensual viejo o por encima? Esto también nos puede ayudar a darnos pistas de cuál dirección tendrá la Bitcoin para el siguiente mes. Si el mes cierra por encima de este nivel es una reacción más fuerte y aunque ahora estará todo un poco apretadillo podéis ver que después de retroceder hasta aquí si este nivel aguanta pues se podría esperar que en teoría si este nivel fue resistencia el verano pasado junio del 2019 y ahora está aguantando muy bien como soporte pues podríamos esperar que la trayectoria de la Bitcoin seguirá hacia arriba. Otro factor que tenéis que tener en cuenta porque ya hace meses que estos dos mercados están bastante conectados es el mercado americano de acciones, el S&P 500. Como podéis ver en septiembre justamente también a principios de septiembre el precio ha retrocedido bastante y sin sorpresa a un nivel horizontal importante que es un nivel mensual y el precio inicial de cuando empezó el año, el 2020. Además de esto desde este punto de aquí abajo hasta aquí arriba también tenemos en una daily chart que es bastante potente tenemos este Champions Channel, o sea dos factores muy potentes. Aparte de esto también tenemos un canal paralelo que hemos dibujado. Les lo puedo enseñar un momento. A ver dónde lo tengo. Aquí lo tengo. Y como podéis ver este canal también un poco más en detalle nos demuestra que ha sido respetado en toda esta bajada y que la reacción también coincidía, o sea no tan solo el Champions Channel y este nivel importante mensual y yearly open sino que encima la parte inferior de este canal paralelo. O sea tres factores otra vez que han ofrecido soporte suficiente para tener esta reacción hacia arriba. Y justamente estas reacciones que ha tenido este mercado van casi iguales o casi idénticas al movimiento que ha tenido Bitcoin en septiembre también. O sea que resumiendo antes de tomar un trade en Bitcoin después de hacer vuestro análisis técnico es importante también mirar qué hace el otro mercado para ver si están en línea o no. Porque si el otro mercado está bajando en picado Bitcoin seguramente no podrá aguantar y también bajará. Es un factor adicional y que se puede usar en la calculación de vuestro siguiente trade. Espero que os haya gustado este vídeo y si estáis interesados en aprender más sobre el análisis técnico pues venir a chartchampions.com y veréis que tenemos mucho mucho contenido para que podáis aprender a hacer trades con grandes probabilidades para que vayan a vuestro favor y ganar dinero. O sea que espero vernos en chartchampions.com y si os ha gustado este vídeo pues darle al botón de like. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!